Hola José, soy Mariví, como ya puedes ver. Mira, si tengo un problema, que es que no puedo ver bien, y abrí los ojos, y no sé qué me puede ocurrir, pero desde hace ya dos días, y quería saber cómo tenía café para poder ver bien, aunque estudiaba oftalmología, que no sé si fui rogada de ojos, o chapada, o si me puse gotas malas, quiero poner ahora las dentillas nuevas, o me he hecho algo en el ojo, que no creo que normal no lo permitiría, pero no veo, padrino, ¿sabes algo? ¿sabes algo, padrino? Me lavé el cabello, me he tirado de hecho una hora, y ya sé si me ves que me laja la voz, que mi padre pensó que le había robado 5 euros, y es que eran míos en las vueltas de noche, que iba con 50 euros, 5, 4, 3, todo. Tengo el ticket, que mi padre lo que veía muy bien, y que uso dentillas de 5 y 8 días, y veía bien con las dentillas, y veía bien cuando pongo las gafas, si quieres vengo con ellas ahora, si ya estoy aquí, esas son mis gafas, y tenían unas sobradas que desaparecieron, y si no he dejado muy limpio con ellas, no sé por qué, y yo creo que le ganas un poquito de astigmatismo, que vendían con un poquito de astigmatismo, pero fueron vendidas antes de que pudiera comprarlas, y todo el mundo las quiso. Compré dos pares en Galén Afredú, ese uno para ir a fácil gratis, 86 euros, 89 euros, y nos ponían un euro, no sé para qué, y tuvimos mil y no lo pagamos. Y es que, no sé, cuando tengo fuerza en el ojo, tengo fuerza en todo el cuerpo, no sé por qué en la cabeza, es que la retina es una prolongación del sistema nervioso central, y entra la luz por el ojo, y se enciende todo el cerebro, y fue lo que me enseñaron, y de noche la luz te deja dormida la oscuridad, y no sé nada, pero no sé si me encuentro mal, poner las gafas. que no sé qué hacer, ni cómo hacer, si ponerme unas gotas, o voy a ganar a la vista, para tener fuerza en el ojo, no sé qué puedo hacer. que no sé si son unas gotas, o qué es, o si me las puso Carmela, que Carmela tiene los ojos dulces y suaves, igual que su hija, y a mí se veía un ojo por tachas, parece ser, y que molesté, y no sé cómo, y quién me ve, y quién me mira, pero yo no aguanto nadie, y nadie me aguanta a mí, o sea, no salgo de casa, y no sé cómo se enteraron, pero es que ahora no veo, ni tengo fuerza en la vista, y a mí para tener atención a la vista mal, o sea, tiene glaucoma, creo que tiene glaucoma, o sea, atención a la vista, mientras que yo no tengo nada de atención a la vista, con las gafas parece que sí, que se pone para el astigmatismo, y te voy a comentarte esto, y qué tal te encuentras, si estás bien o ves bien, o si tienes algún problema físico, o aún no terminas de equipararte, pero si se ha ido a doy algo, que seguro que tienes algún médico, y eso no tengo ni fuerzas a la boca, y me dijeron que si me caía esa moriña, me mataban, con lo cual, es a punto de caer y me mataron, o sea, los 40 años muerta, era como si tuviera 60 y pico, 80, que si podía ayudarte la alopadrina, todo menos de la cabeza y de las neuronas, porque soy muy injusta, casi no tengo cara, y eso no son mis labios, fueron robados, o chapados, y yo ya he de chapas sin la cabeza, pero he de chapado con una resonancia, y parece que todo me fue bien, y no tengo nada en la cabeza, más que chapas, y ahora quiero opinar, no sé qué es, pero es que me ha quedado, los dos son míos, pero es que me ha quedado, padrino, padrino, que agobioso, no se aparente muy jovencita, y hay señoras de cuadernas, que se encuentran superseñoronas, y lo querían, y yo le asegur, y, y, Y yo sé, se cosco de mí por culpa de candela. Tú decidas el cosco de mí por culpa de candela, la chica que me tiene pinchada. Y no sé qué hacer, pero debió decir algo, que tengo los ojos viejos, que tengo ojos de solo para nada. Y creo que fue todo ella para el vino, la que me vendió, que es la que me vigila junto con mucha gente que me está vigilando en esos momentos. Y a veces el músico también me vigila. Me vigila un tal Marcos del noveno A, Iván del noveno B, Gabriel Iván, Pilar, Juan Melo, he venido en las cannes escuchando lo que estoy diciendo. No entiendes Padrino, no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? No veo bien. Pongo las gafas. Pongo las gafas. Pongo las gafas por año bien. Tengo que poner las gafas por año bien. Tengo que poner las gafas por año bien y casi me encuentro desprotegida y mal. No siento que ir a la playa igual es un castigo de eso. Yo tenía los ojos ciegos y no fui a ir a la playa por si me quedo ciega. Y me dejaron más allá todavía, Padrino. Y quería una ayuda para ver cómo puedo hacer. Cómo puedo ver con mis propios ojos a ver si solo estoy chapada. Que seguro que no me lo van a ver si solo estoy chapada. Ojalá, Padrino, ojalá. Y voy a rezar. Tengo aquí la berlina. Tengo aquí la berlina para rezar. Tengo aquí la berlina para rezar. Tengo aquí la berlina para rezar. Voy a rezar ahora por la visión de todo el mundo, del planeta Tierra. Y si valgo en algo o si vuelvo para algo, que me hagan caso, que se apena todo el mundo. Que hay gente que me deja ciega y no sé si me dejaron ciega posta. Porque eso se recupera así, eso se quita y se saca y ya está. Y tengo sangre ciega otras veces. Y con poca fuerza a la vista y a la boca. Y no te preocupes por mí, que el dolor de momento no tengo más que un poco la boca y los ojos. Nada más, Padrino. Chao. Y si puedo ayudarte en algo, me lo comentas, ¿sí? Gracias. 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 Gracias.